Rostros de un Cristo en la Grita Historias de una ciudad santuario El museo dedicado al Santo Cristo de la Grita en el municipio Jauregui es un recinto que recoge las memorias, las reliquias y la fe de miles de devotos que han venido por años a este valle enclavado entre las montañas tachirenses a expresar su agradecimiento al Cristo del Rostro Sereno Una valiosa organización dedicada a investigar, rescatar y exponer todos los objetos y reliquias que le rinden homenaje al Santo Cristo de la Grita sigue luchando por conservar este recinto que posee piezas de gran valor histórico y religioso con una antigüedad de hasta más de 250 años un lugar donde en definitiva los devotos depositan fe y esperanza La Fundación Museo del Santo Cristo de la Grita se nace hace 20 años de un grupo de personas encabezado por la doctora Maramona Montoya y el padre Monseñor Luis Vitriaco fueron los que dieron esta idea con un grupo de gritencias y crearon esta fundación para darle ese prestigio y ese recuerdo a todas las piezas que son lo que en ese momento se guardaba en la iglesia y que hoy es convertido en un museo Uno de los detalles más particulares son en definitiva imágenes del rostro del Santo Cristo y otras imágenes sagradas creadas de milagros que van dejando los feligreses que vienen hasta su morada a agradecer favores recibidos Bien, los ensambles son pequeñas piecitas del voto que tienen una figura en particular personas, brazos, piernas, senos, incluso macotas, vehículos, casas y ellos pues los traen a la iglesia y en la iglesia son traídos al museo donde nosotros vamos con los guías del museo ensamblando pieza por pieza con suma delicadeza para que se muestren después como una obra de arte no va a saber cuál fue su milagrito pero si sabe o si queda que ahí está esa piecita que le trajo al Santo Cristo Y es que este recinto se ha convertido en el lugar donde habitan miles de promesas entre reliquias, antigüedades y múltiples objetos que van guardando el recuerdo de una imagen venerada una de las más veneradas en toda Venezuela